Gracias, congresista Velázquez. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Y un saludo a los colegas. Mis felicitaciones al congresista César Segura. La verdad que he leído al detalle todo este informe, no soy abogado, no voy a hablar como el congresista Velázquez, pero voy a hacer algunas acotaciones que creo que son importantes. Primero, señora Presidenta, es poner en contexto qué es lo que se vivió en el año 86. Si bien no es el tema que se está viendo, pero sí es bueno saberlo. En el año 1986, las cárceles habían sido tomadas por los delincuentes terroristas de Sendero Luminoso. Ellos eran los que regendaban las cárceles. Y se levantaron tres cárceles a la vez. Pero no como un motín normal que puede haber en cualquier cárcel, sino con la toma de las cárceles. Y con el asesinato de guardias republicanos. Y con la toma de las armas. Y con la preparación de estos locales como fortificaciones, con tiradores emboscados. Y esa fue la gran sorpresa que recibió la Marina, señora Presidenta. Porque cuando fue un grupo reducido de marinos, pensando que se podían rendir los elementos en este caso, porque no fue una decisión institucional ir al frontón, fue una decisión en ese tiempo política, que se le envió a cada institución a una cárcel. Y entonces se encontró la Marina con una situación totalmente... Mira, que no había habido ningún dato de inteligencia anterior con relación al tema. Y al final se produce un combate de 18 horas, donde mueren tres marinos, donde la violencia en ese combate va arreciando conforme pasan las horas, y donde se producen hechos que al final no terminan muriendo todos los presos, como alguien por ahí puede dar a pensar. En el frontón hay más de 20 sobrevivientes. Y entonces fue un combate. Si alguien hubiera querido asesinar a Man Salva, a delincuentes terroristas rendidos, que es lo que no hubieran dejado ninguno vivo, pues no hubiera quedado ninguno vivo. Y entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo que hoy estamos viendo es la gran venganza de Sendero Luminoso, la gran venganza porque siempre lo consideró como el día de la heroicidad y la cota de sangre de Sendero Luminoso para lo que se vivió en ese momento, señora Presidenta. Entonces ese es el primer tema que hay que tener en consideración. Y luego comenzar a analizar qué cosa es lo que ha venido sucediendo en 30 años. En 30 años esto ha ido a la Corte Interamericana, etcétera. Y como bien lo ha dicho el congresista Velázquez, en ningún momento, en este caso la Corte Interamericana, que ojo, que en los temas de derechos humanos son recontraintigentes, habló de lesa humanidad. Nunca lo dijo. Sí habló de exceso de violencia. Y entonces, dijo que había que hacer un proceso de todo esto. Pero lógicamente el Perú había firmado el Estatuto de Roma en el año 2013, donde se habla de la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. Y entonces el Perú fue muy cuidadoso cuando firmó en el 2003 esto, porque puso una reserva, en adición a que se entiende que cualquier tratado que uno firma es vigente desde que lo firmo. No lo voy a hacer que sea vigente antes de mi firma. Pero el Perú fue cuidadoso e impuso una acotación. Y entonces, así esto llega, con toda esta información, llega esto ya en el año 2013 con un habeas corpus y llega al Tribunal Constitucional. Entonces, en el Tribunal Constitucional, lógicamente, estos magistrados, muchos de ellos muy destacados, como justamente el magistrado Vergara, una persona con mucha experiencia, con nueve años de magistrado en el tribunal, y un abogado con una trayectoria también en el Poder Judicial. Y entonces, se analiza este caso, y él, el magistrado Vergara, no es una persona inexperta, como he dicho, es una persona de amplia experiencia. Entonces, él no va a confundir lo que es un voto singular, como ahora se le ha tratado de decir, y con los fundamentos de su voto. Y él, además, hace algo que con eso no deberíamos estar hablando más, señora presidenta, firmó todas las páginas de esa sentencia, todas. Entonces, alguien que pueda decir que se equivocó Vergara firmando todas las veintitantas páginas y se equivocó, no puede es. Entonces, hizo eso, lo firmó, y luego, en el año 2017, 3 de marzo de 2017, se viene a cambiar, porque hay que hablar claro para que entiendan los que no somos abogados, a cambiar una sentencia, cambiando el voto de este magistrado Vergara. Eso es lo que se ha hecho. Y entonces, y además, se han cometido una serie de irregularidades, porque los que pidieron, por ejemplo, la subsanación, no estaban legitimados para presentar un pedido de subsanación de error material, bien lo dice acá claramente en la página 40, porque los demandantes eran una serie de personas, la mayoría marinos, y la parte demandada era la segunda sala especializada en lo penal para el proceso de reo libre de la Corte Superior de Justicia. ¿Qué tenían que ver como reclamantes para que se revise esa sentencia la Procuraduría Pública Especializada Suprenacional del Instituto de Defensa Legal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos, que no está más legitimada para solicitar una subsanación de error material. Y ojo, hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional cuando personas que no son parte, ni de la parte demandada, ni demandante, simplemente una resolución, usted no es parte de demandante, ni demandada, y se acabó, y ahí nomás queda, ni se revisa más. Acá no, acá se acoge algo totalmente irregular. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el tema relacionado a tiempo, los denunciados incumplieron el plazo para emitir la subsanación. Con esto hay sentencias que inmediatamente han dejado de lado, y esto es algo terrible. O sea, ¿cómo es posible que se diga que para pedir la subsanación, y está eso bien especificado legalmente, se hace en dos días? Sin embargo, el Procurador Suprenacional, uno de los que insistieron en la revisión, lo hizo 14 días después del vencimiento del plazo, y las ONGs, 18 días después. Y la resolución de subsanación, que se debe hacer en dos días, se hizo en tres años y seis meses. Yo digo, con estas cosas, todavía tenemos que seguir dándole vueltas al tema, la verdad que el tema es clarísimo. Y el recurso de reposición pendiente, de resolver por parte del Tribunal Constitucional, que está bien claro en la página 47, ahí habla lo mismo, la fecha de interposición de reposición, 21 de abril de 2017. El plazo legal para resolver el Tribunal Constitucional, dos días. Vencimiento sin resolver, siete meses, 18 días. Entonces, señora Presidenta, realmente hay fundamentos claros jurídicamente que están acá, pero para nosotros que no somos los abogados, pero sí entendemos este tipo de irregularidades, estoy totalmente de acuerdo con este informe, señora Presidenta. Muchas gracias.